Bienvenidos a los nuevos integrantes a la empresa Cochinita Internacional, Doña Rita. Mi nombre es Montserrat Sánchez Medina, representante de Relaciones Públicas de la empresa. A continuación se les presentará un curso de inducción para que conozcan un poco más a la empresa y se sientan parte de ella. Conoceremos sus objetivos, su filosofía, sus valores. A continuación vamos a conocer a la empresa. Bienvenidos. Toda empresa tiene una filosofía que forma parte de su identidad y que tiene el propósito de captar la confianza de sus colaboradores, pero también del mercado al cual van dirigidos sus objetivos organizacionales y mercadológicos. Esta filosofía consta de misión, visión, principios corporativos, valores y objetivos. La misión. Personas enfocadas en proveer el mejor servicio de venta de Cochinita a nuestros clientes a través de una gestión basada en integridad, calidad y seguridad en la ciudad de Chitumal, Quintana Roo. Su visión. Ser la empresa número uno en la venta de cochinita y relleno negro en la ciudad de Chitumal en el transcurso de dos años, abriendo una segunda sucursal con alta rentabilidad y el mejor servicio al cliente. Los principios corporativos. Cuidar de nuestra gente, fomentar la cadena de valor de la empresa, tener un acercamiento con nuestros colaboradores, buscar y establecer los precios más competitivos, buscar mercados de alto crecimiento, búsqueda de un servicio superior, buscar la mayor calidad posible, cuidar a nuestros clientes y pensar estratégicamente. Pilares corporativos. Para nosotros, los pilares corporativos de Cochinita Internacional Doña Rita son la base de todo nuestro trabajo y nuestra manera de comportarnos con nuestros compañeros y nuestros clientes. Personas excepcionales. Nos apasiona lo que hacemos, nos fijamos metas altas y estamos dispuestas a pagar el precio por lograrlas. Cultura de servicio excepcional. Siempre estamos abiertos a escuchar a nuestros clientes. Tratamos de conocer sus necesidades y deseos. Estamos dispuestos a mejorar para superar las expectativas de nuestros clientes. Excelencia en el trabajo. Tenemos objetivos claros. Trabajamos con pasión en búsqueda de la excelencia. Promoción del talento humano. Creemos en nuestra gente. Valoramos su esfuerzo y capacidad. Damos la oportunidad de crecer profesionalmente a todos quienes demuestren un desempeño superior al promedio y el deseo intenso de superarnos juntos. Los valores que representan a la empresa son respeto, trabajo en equipo, integridad, honestidad, compromiso, actitud positiva y empatía. Dentro de los objetivos organizacionales se encuentra el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es conocer a la organización de manera integral y dentro de los objetivos específicos están fomentar la colaboración en equipo con los colaboradores, conocer las funciones y objetivo del puesto para el que fue contratado, conocer cada una de las áreas de la empresa y aplicar en todo momento los valores de la organización.